Pregunta rápida, ¿a qué edad dejas de necesitar amor y compañía? ¿50? ¿60? ¿Qué tal nunca? Hoy en Bienvejecer te damos tips sobre cómo buscar parejas si tienes más de 50 años. Muchas personas llegan a los 50 sin pareja por varias razones. Divorcio, separación, viudez o a lo mejor nunca se casaron. Y aun cuando hay quienes no buscan pareja, otros sí. Y para ellos es difícil encontrar con quien compartir momentos especiales después de los 50 años. Así que, si tienes más de 50 años y buscas a alguien especial, este video es para ti. Lo primero que tenemos que dejar claro es que tienes derecho a ser feliz. Si ya tienes cierta edad y quieres empezar una relación con alguien, es fácil sentirse temeroso, inseguro o hasta ridículo porque pues la sociedad nos ha hecho creer que la búsqueda del amor es para la gente joven. Pero nada de eso. Tú, a la edad que tengas, también tienes derecho a buscar pareja, a rehacer tu vida y a pasártela bien. No importa si quieres un romance épico, alguien con quien compartir historias o simplemente un acostón. Todas las opciones son válidas. Sin embargo, deja claro desde el principio qué es lo que estás buscando. No se vale ilusionar a alguien solo para pasarla bien un rato. Ni creer que poco a poco vas a cambiar su idea con el poder de tu amor. Dejar las cosas en claro va a ahorrarles muchas decepciones en el futuro. Y a lo mejor piensas, ¿A mi edad qué puedo ofrecer? Y la respuesta es... Tú. Tú eres una persona maravillosa, compleja y única. Y las arrugas, las canas, los achaques, los nietos y todo lo demás solo suman a tu atractivo y belleza. Así que, siéntete orgulloso de ser quien eres. Y si a alguien no le gusta, pues ¿qué te digo? Ahora, tengo que ser honesto en algo aquí. Si tienes más de 50 años, vas a tener tal vez menos opciones que alguien que tiene 30 o 20. Sobre todo si eres mujer por varias razones. Hay más mujeres solteras a esta edad que hombres. Los hombres suelen buscar parejas más jóvenes que ellos. Los estereotipos de belleza marcan que una mujer solo es atractiva cuando es joven. Es como si la sociedad tratara sistémicamente de poner a la mujer por debajo del hombre. Pero no por eso debes dejar de intentar. Incluso cuando hayas tenido una mala cita. O dos. O diez. No permitas que esas experiencias te desanimen y sigue buscando. De nuevo, tienes derecho a formar una pareja y ser feliz. Alguien de tu edad, alguien más grande, alguien más joven. Tú date la oportunidad de amar y de que te amen. O de pasarla rico, porque ese es otro tema. No a fuerzas tienes que buscar una relación de pareja. Puedes ser citas. Y puedes ser sexo. El sexo es divertido y es natural. Y si eso es lo que quieres, ¿qué tiene de malo? Solamente cuídate. Digo, como todos. Y si ya acabaste con los solteros y las solteras de tus alrededores. Y pues no más nada. ¿Por qué no tratar por internet? Hay grupos y sitios donde puedes conocer personas con gustos similares. Hacer amigos y tal vez iniciar una relación virtual. Y hasta ponerse de acuerdo para verse en persona. Nosotros en Bienvejecer hemos creado un grupo de Facebook llamado Mi Gran Amor Bienvejecer. Con el fin de acercar a personas mayores de 50 años y sus admiradores en un espacio totalmente seguro y confidencial donde puedes compartir historias, trucos y experiencias. El link para inscribirte está en la descripción. Tiene un sencillo formulario y di, yo encontré a mi gran amor, vi envejecer. Buena suerte en tu búsqueda y nos vemos en la próxima semana con más videos y más información para tener un envejecimiento exitoso y feliz.